¿Qué es la reunión? Esta reunión es parte de un proceso que va a culminar en Brasilia y en donde buscamos avanzar en una temática sustantiva que es el proceso de integración y las soluciones que le podemos dar a las personas que requieren protección internacional. En ese sentido creo que aquí en Ecuador hay una enorme experiencia y hay otras distintas experiencias novedosas que están dando en la región y la intención me parece que uno de los puntos que nosotros queremos propiciar es avanzar en la cooperación entre los estados de la región en particular también a nivel bilateral, con la sociedad civil, con los organismos locales y una coordinación interinstitucional que nos permita dar una respuesta efectiva y eficiente. Bueno, no soy un experto en movilidad humana en Ecuador pero claramente han dado un avance normativo extraordinario desde el cambio de la constitución en donde ya se habla del derecho a migrar y el derecho al asilo, el derecho al refugio. Creo que una perspectiva de derechos que son un ejemplo para la nación creo que son de avanzada. Ahora me parece que el desafío tanto en Ecuador como en muchos de nuestros países está en ir bajando a tierra muchas de estas políticas hacerlas nuevamente, incluirlas en los programas nacionales de desarrollo y lograr que den un buen resultado en términos de integración de migrantes, refugiados y población nativa, por supuesto.